Diría yo que son tres mensajes, lo decía el ministro José Manuel y es una agenda social significativa, donde los protagonistas son los jóvenes y como lo dirá ahora la directora del ICBF, es un trabajo de la escucha, de construir con ellos y para ellos. Ha dicho el señor presidente que es el mayor legado de los jóvenes para las siguientes generaciones, pues no solamente estaban pidiendo una respuesta de un momento, sino estaban pidiendo hacer un cambio que hiciera política de Estado el acceso a la gratuidad en la educación superior en Colombia. Cifras para poner sobre la mesa, como dice la doctora Alejandra, son más de 700 mil jóvenes priorizados por vulnerabilidad socioeconómica en todas las instituciones de educación superior pública, son 63 en el país. Importante aclarar que este compromiso que había hecho el señor presidente lo comenzamos a honrar incluso desde este semestre, previo a la aprobación de la ley, que lo que hizo fue traducir ese anhelo de los jóvenes donde no solamente tuvieran un aporte un semestre el año siguiente, sino que realmente perdurara en el tiempo y quedara como política de Estado. Adicionalmente, la medida contempla cambios importantes en el ICTEX que responden a lo que las familias y los jóvenes anhelan y tiene que ver con un proceso serio que se ha venido haciendo de cambios de fuentes del ICTEX, que va a conducir a una reducción en los intereses, pero además que va a ir acompañado de un plan de alivios, de un plan de estímulos y vinculará no sólo al ICTEX, sino a todos los fondos que hoy hacen parte de los distintos programas de acceso, de apoyo y de mérito que tiene el ICTEX, fortaleciéndolo y dándole así una respuesta a las familias y a los jóvenes que también lo anhelaban. Yo cerraría diciendo que este es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo que va a acompañar la educación superior del país a lo largo de muchos años y sobre todo que se suma a un esfuerzo del presidente Iván Duque de fortalecer la educación superior y particularmente la educación superior pública. Muchas gracias.